Una actividad de mucha participación. Este miércoles los docentes de preescolar organizaron esta tradicional actividad en el gimnasio de la Escuela 12 de Marzo en San Isidro de El General, con el fin de resaltar la labor de los agricultores y por supuesto, lo que ellos siembran. Es la persona que nos da el alimento del día a día, muchas cosas, vegetales, nutas, la comida. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué has comido hoy? ¿De todo? ¿Te gustan las frutas? Sí. ¿Y sabes que es un agricultor? Sí. ¿Qué es un agricultor? Cuéntame. Son los que siemen la comida, la comida, las frutas y las pescuras. Hubo venta de comidas y presentaciones artísticas. Así mismo, se busca la recaudación de fondos para realizar mejoras en el área de preescolar. Bueno, hoy estamos celebrándole a nuestros agricultores aquí en la Escuela 12 de Marzo. Estamos haciéndoles un homenaje a ellos con todas las cositas que ellos también producen, ¿verdad? Hoy tuvimos una experiencia maravillosa. Aparte de todo lo que los papás han traído, un papá trajo su propia producción de frijoles. Entonces, aquí estamos. Vamos a hacer unas presentaciones artísticas también en homenaje a los agricultores. Lo estamos celebrando hasta el día de hoy porque nos dieron a suerte el 15 de mayo, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer una reestructuración de fechas. Pero aquí está toda la comunidad estudiantil de nuestra hermosa y querida Escuela 12 de Marzo haciéndole un homenaje a ellos que son tan importantes para nosotros, ¿verdad? Y valga la oportunidad para hacer un proyecto. Tenemos un proyecto en nuestro kinder de remodelar o de ampliar, de poner más lindo el play para los niños también que lo necesitan. Entonces, y entre otros proyectos, ¿verdad? Que nos urgen también como institución. Entonces, aquí estamos celebrando a nuestros agricultores. Los chicos vienen vestidos de agricultores, algunos docentes también. Entonces, aquí estamos homenajeándolos a ellos. La celebración del Día del Agricultor, ¿verdad? Recordando siempre que Pérez de León viene de gente campesina. El día de hoy, pues, está organizado por el área de preescolar para recaudar fondos con el objetivo de hacer unas reparaciones en lo que es el área de fuentes. Bueno, y es una tradición muy bonita que se involucra a toda la comunidad estudiantil. Toda la comunidad estudiantil está involucrada con el fin de uno solo, por el bienestar de los niños. Bueno, y también qué bonito se involucra a los padres de familia. Los padres de familia son uno de los más importantes en esta comunidad, porque gracias a ellos es que algunas cositas nos llegan, entonces podemos también aprovechar ese recurso. Esta actividad esperan llevarla a cabo cada año.